que tenemos para hablar de los bautismos, el domingo hablamos y tocamos un tema que de hecho yo nunca había predicado sobre eso, pero Dios había puesto en mi corazón de que si había una enseñanza sobre el cruce del mar rojo relacionado con el bautismo y debido a eso entonces yo tomé la iniciativa de hacer un estudio y prácticamente llegamos a la conclusión que la Biblia menciona el cruce del mar rojo como el bautismo del pueblo de Israel sencillamente porque establece una línea de diferencia o estamos de este lado del mar rojo sin cruzarlo o cruzamos las aguas y estamos del otro lado del mar rojo sin cruzarlo rojo y lo interesante es que aunque después hubo rebeldía en el pueblo de Israel y decidieron que iban a nombrar